Música Otra vez, me clavaste solo el visto, otra vez, me quedo solo en la chateada, ya está de madrugada, otra vez Es muy cruel, saber que aún estás en línea, es muy cruel, saber que aún estás pegada, cambiando estados y portadas, y no respondes, y no respondes, mis tres Y ya me harté, lloran mis ojos con la lumbre de mi ser, amanecido y sigo activo al internet, esperando aquella respuesta desde ayer Música Ni otra mitad, se van a pegar solo en Facebook y en Whatsapp, muchos te extraño y mil te amo en visto estar, parece un sueño y no me quiero despertar Malditas redes, me van a matar Y ya me harté, lloran mis ojos con la lumbre de mi ser Música Amanecido y sigo activo al internet, esperando aquella respuesta desde ayer Música 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 Malditas redes, que poco a poquito me van a matar Otra vez esperando a que me conteste y solo vine a mis mensajes Malditas redes, que poco a poquito me van a matar Lloran mis ojos con el reflejo de la lumbre de mi ser Malditas redes, que poco a poquito me van a matar Malditas redes, que un día de estos me van a matar Malditas redes, que poco a poquito me van a matar